Revitalizar la vida cultural de la ciudad en las noches y acercar el público cienfueguero a las propuestas de las artes plásticas en la ciudad constituye el objetivo de las noches de Santa Isabel, una propuesta del Consejo de las Artes Visuales en Cienfuegos para la galería que lleva este nombre, emplazada en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Pasarelas, Música y Artes Plásticas propone esta cita que llega los últimos sábados de cada mes. La galería está enclavada en un lugar estratégico de la ciudad, donde confluye mucha gente hacia la Peñacolada, hacia la parte del Parque La Duana y demás, donde siempre con este aire de refrescar un poco en la ciudad, transita por esta zona. Y precisamente las noches de Santa Isabel fueron creadas para un poco acercar el público a nuestra galería, variando las ofertas culturales. Con los talentos que hoy tenemos en la empresa de la música, Rafael Lalo. Hemos comenzado con las Orvinisa, y ahora se le incorpora a Inemarín, y tenemos un proyecto nuevo para las noches de Santa Isabel, para el mes de abril. Fernandina de Jagua, la fundación de la ciudad, y con ello un nuevo proyecto, una nueva visión, desde las noches de Santa Isabel hacia la ciudad de Cienfuegos. Donde vamos a tener varias sorpresas, porque siempre vamos a tener algo diferente. Se nos está sumando también el proyecto de Claudio, del profesor Claudio, y bueno, aquí también confluyen durante el día, en los sábados, durante el día, en distintos horarios, también ocurren otras ofertas culturales. Hicimos esta agrupación pensando, incitando también a las mujeres también, para que tuvieran un poco de participación en la percusión. Tabú que hubo en algún tiempo, hace años atrás, en que la mujer no podía tocar batá, cosa que después fue aclarada, porque bueno, no podemos tocar tambor añá, pero tambor albericular sí, que es un tambor diáfano, como instrumento. Es un tambor instrumento, que es lo que rescatamos nosotros. La sonoridad, los ricos del tambor batá, en la música afro, haciendo nuestro arte, haciendo un espectáculo, haciendo un breve recorrido, tocando los borichas, música fusionada al batá, hacemos rumba, un espectáculo bastante amplio, haciendo un pequeño recorrido por todos los números, por todo el género flot-flot. La propuesta musical del grupo folclórico femenino Ovinisa Ache, constituye uno de los principales aciertos de esta cita, que acompañó en esta edición, la exposición del reconocido artista de la plástica, Moisés Finalé, que por estos días permanece en la Galería Santa Isabel. Es todo por ahora, nos conectamos en un próximo enlace cultural, desde Jawa TV, voz e imagen de la cultura cienfeguera.